Éxito total en la Carpa Show, así que nos vamos señores y señores, junto al gran festival y mega festival, este 2 de febrero, no falten, ¿dónde? En el circo de manguerita, hoy jueves, 2 de febrero. Claro que sí, la agrupación Mayaro, tu papi, tu papi, vamos a estar con las lindas chiquillas, ¿dónde queda? Ahí en la radial 10 a 30 y séptima niña, frente al mercado Noel, que es barrio 15 de septiembre, donde se pone la feria de los días viernes. Ya lo saben, queridos amigos, te esperamos los papi, lindas chiquillas, lindas chiquillas, dame tu yuca, va. ¡Gracias!